Esa es la entrada a la Escuela Pedro María Anaya, ubicada en la Colonia Enrique Cárdenas. Vamos a ver qué tanto nos tardamos para llegar al basurero municipal que está precisamente rumbo a la Copa. Así es que si me acompañan, vamos a ver cuánto tiempo nos tardamos en hacer este recorrido. Ahí está el kinder, anda bien parada la voz, el kinder. Y... Este... Creo, creo. Aquí es. Señoras y señores. Aquí es. El basurero municipal de la ciudad de Matamoros. ¿Cuánto nos tardamos? ¿Un minuto? ¿Sí? Huele espantosísimamente horrible. Creo que ya están... Dios. Dios santo. Creo que ya estoy deteniendo el tráfico. Pues este es el acceso al basurero municipal. Ahí está la Copa. Está. Dios. No aguanto. Bueno, tengo que parar de correr el video, pero bueno, ya se dieron cuenta de qué tan lejos está mi escuela del basurero municipal. Un minuto. A carro. Y según las noticias aparece que... Que... Ya estamos, que se están llegando aquí, mami. De que hay denuncias de que no han arreglado los convenios con el tratamiento de basura. Y que según autoridades, no autoridades, sino los presidentes de la colonia, de las colonias Infonavit, Satélite, Los Ángeles y otra colonia aledaña. Pues todas las... Están siendo afectadas precisamente por estas magníficas instalaciones que tenemos aquí. Gracias, Eric Silva. Este... Dios. No quiero entrar... No quiero adentrarme, pero... Es el basurero municipal. La presura municipal. Chicos, la presura municipal. Chicos, la presura municipal. ¡Gracias! Y regresamos otra vez a donde comenzamos La Escuela Pedro Mariana Vientos